Bueno, en principio un agradecimiento a las autoridades que han podido plasmar el esfuerzo de la compra de una ambulancia que es de un costo significativo y que viene de alguna manera a reemplazar la anterior ambulancia que a través del paso del tiempo ya tenía riesgos operativos de manera tal de que podemos reemplazarla. Desde el punto de vista de los insumos y de la paratología es de alta capacidad operativa, tiene respiradores, tablas rígidas, ambulancia, camilla flexible, es decir, está totalmente equipada para una emergencia. Y esto desde el punto de vista del campo universitario y del protocolo de la emergencia tiene un significado fundamental toda vez que el crecimiento y siempre lo que significa estar lejos del centro del río Cuarto hace que la ambulancia cobre para la comunidad universitaria un elemento de seguridad para los casos de emergencia y urgencia. Habida cuenta de que el protocolo marca que se articula con el servicio de prestaciones que tiene que ver con área protegida de manera tal que cuando se utiliza en la universidad la ambulancia y se traslada tenemos la otra de reserva. La ambulancia que reemplaza hoy a la anterior es de una significación fundamental toda vez que la ambulancia anterior, como decía, corría riesgos de que en algún caso de emergencia pudiera estar fallando lo que es o no es admisible. Así que bueno, lleno de satisfacción para la comunidad universitaria, para la dirección de salud y agradecimiento a la autoridad de la Secretaría de Bienestar y a las autoridades de la universidad.